Introducción Ya Ok María, amigos de la magia Estamos aquí en Noticias del Día Para llenar de magia todo este maravilloso periódico regional Me encuentro con María Ella sí es seria Bueno, miren aquí lo que tenemos María El libro totalmente que con mucha risa, con magia Lo vamos a darle vida, ok Le puedes dar un toque mágico Y fíjate que cuando María toca con esa alegría que contagia Fíjate lo que hacemos nosotros Y puede ser mucho más interesante María Voy a sacar aquí permiso Por visto mágico Ahora tócalo con la varita por favor Y fíjate María Como ahora le damos vida, le damos color A nuestra imaginación y a nuestros libros Estamos en Noticias del Día Chao